Como periodista y generador de contenido, un computador portátil es quizás mi herramienta de trabajo más indispensable. He estado probando la MateBook 13S de Huawei y acá les comparto aspectos de mi experiencia. Lo primero que me llamó la atención tiene que ver con el diseño y el peso. Apenas 1,3 kilos, lo que lo hace práctico para llevar a cualquier lado. Cuenta con una pantalla de alta resolución de 2.5K, que además incluye tecnología para evitar la fatiga ocular, que es muy frecuente cuando una persona está largas jornadas frente a un dispositivo electrónico. Debo decir que me encanta que sea una pantalla táctil, que hace más fácil el manejo del equipo. Se prende fácilmente, porque reconoce mi cara o también puedo configurar el computador para ingresar con mi huella, lo que garantiza la seguridad de la información. La MateBook 13S incluye Huawei Sound, un algoritmo especialmente programado para generar una experiencia de sonido envolvente, que se puede disfrutar a través de cuatro altavoces integrados. Me gusta mucho la cámara porque me permite hacer grabaciones para mi programa de televisión Negocios en tu Mundo. En esta versión 13S, la cámara está en la parte superior de la pantalla, lo que permite usar el equipo para hacer transmisiones en vivo y grabaciones. El desempeño en general es bastante rápido y fluido, lo cual está sustentado en el uso de un procesador Intel Core i7 de generación 11, con una memoria RAM de 16 GB. Le instalé la suite de Adobe para editar imágenes y de paso el Beamix, para grabar entrevistas y hacer emisiones en vivo para redes sociales y YouTube. De la batería les cuento que es de buena duración. Cuando esté por fuera de la casa, con 15 minutos de carga puede usar el equipo por lo menos dos horas de forma continua. Así que la conclusión es que se trata de un excelente equipo, que recomiendo para los emprendedores y empresarios, porque tiene una muy buena relación costo-beneficio.